Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, en el día de hoy voy a hacer una jornada express pescando desde Pato al atarecer. Me queda ahora mismo una horita de luz, no me queda mucho rato, pero bueno, a ver qué conseguimos sacar en esta jornada con tan solo una horita o así de pesca que voy a tener. Así que vamos al lío. Bueno, pues aquí estamos, vamos a darle a caña. No tenemos mucho tiempo, una horita o así, horita y media de pesca. Pero bueno, me hacía ilusión pescar al atarecer alguna jornada desde Pato. Y creo que nunca había hecho, o he hecho muy pocas veces y lo he hecho. Me he traído este equipo, está a 5 gramos, como veis, la U García. Y vamos a ver si tenemos suerte. La he traído desde Pato, aunque bueno, ya tenéis un vídeo con ella pescando ya a Ultralight. Pero bueno, a ver si en esta jornada me gustaría darla con alguna jurela o algún sarquito más también. Peces de este estilo, molaría con este equipo desde Pato. Creo que puede ser muy divertido, así que por eso me he traído este equipo. Sí, es verdad que puede ser un poco peligroso en términos de que me puede picar alguna barracuda o anjoba o peces así. Porque estamos ahora en atarecer una hora que es muy buena hora también para esos peces, pero bueno. Esperemos que no pique. Porque cuando me pique alguno de esos peces seguramente me corte, pero bueno. Nunca se sabe, así que a darle caña. Ah, no llevo. La caída. Primer pez, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un poquito de viento y está rompiendo ahí en la ola en la orilla. Yo creo que esto hace que se vuelva más activo los peces, ¿eh? Buah, pacote. Pacote para empezar. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Suéltalo. Suéltalo. Suéltalo la cola. Ostras, qué oscura era. Qué bueno la vaquita. El primer pez. Oh, me ha picado la caída. Joder. Otra vaca, seguro. Podría ser un merito, por lo menos. Aquí suena ver, ¿eh? Aquí saca algunos meritos. Pesa bastante, ¿eh? Uy, lleva la caña súper doblada. Buah, es gordísima, chaval. Uf. Joder. Qué gorda está esta. Ahí está con el vinilito. Me va a sentir algo diferente. A ver si ahora que cae el sol en 20 minutos, media hora, caerá el sol. A ver si cuando cae el sol salen un poquito los jureles. Oh, pica otra vez. Se me ha soltado. Oh. No. Joder, ya pensaba que era un picadote. Y es una pedazo enrocada que no veas. Joder, no quiero ir allí. Buena enrocada, Miguel. Joder. Puta. No quiere salir, ¿eh? Joder. Joder, me he hecho que me he hecho todas las culleras y enrocar. Vamos, sal. Voy a coger con la mano y con la caña. No tiene fuerza. ¿Saltará o no saldrá? No sé yo. No sé yo si va a salir. Oh, sí, salió. Salió. Suerte. Oh, mira. Ha salido. Qué picada. Sin usar el vinilo, ¿eh? Lo está recogiendo haciendo un curry. Porque me estaba moviendo a otra zona. Y seguramente es otra vaca. Ya ves. Cómo lo ha agarrado, tío. Vale, me está atragantela. Son súper glotuanas estas. Ahí está otra. Joder, se lo pican vacas, tío. ¿Hay más peces o qué? Solo hay vacas. Joder, se tira también, ¿eh? Madre mía. Están gordísimas, tío. Bueno, se ha tirado un poco. No se tampoco es tan grande. Lo que he tirado bastante para su pequeño tamaño. No se ha tirado una picada. Tío, con el vinilo, parado. Sin moverlo, me parto. Apoyo la caña para descansar un momento. Y me pican todas las vacas, tío. Hasta me han cortado el vinilo ya. Ahí está. Esto no es una vaca. Ya te lo digo yo. Joder. Solo por cambiar de vinilo, tío. Ese digo que no es una vaca. Eso es un sarguito, seguramente. O sea, a ver. Pero vaca no es. Esa estira que ha pegado. ¿Qué es esto? Hostia. Creo que es un sarguito este. Uh. Yeah. Sarguito. Vámonos. Qué bonito. Sí, señor. Ostras, qué rosita es. Qué bonito. Menos mal. Uy, qué dientes tiene este. Bueno, hemos cambiado el color. Me parece que les ha gustado más el color este verde. Bueno, chicos. Pues aquí lo podéis ver. Es sarguito. Acabo de cambiar de vinilo y... Le ha molado, al parecer, eh. Le ha destrozado el vinilo, ya veis. Así que nada. Muy guapo, ese sarguito. Vamos a seguir. Ahí va. Sarguito. A la guay. El vinilo le ha molado, eh. Ese color verde y los sargos son uno, eh. De verdad. Va súper bien ese color. Vamos a poner otro verde de estos. Ya habéis visto que les ha gustado este color, eh. Pues se lo ponemos otra vez. Claro. Puse el blanco porque como ya estaba cayendo el sol, pues para que se viera más. Pero los colores naturales parece que les mola más. Ya me apetece buscar estos sarguito en este equipo porque me los gozo que no veas. Bueno, ya lo estáis viendo vosotros también, que cómo trabaja la caña y cómo se dobla. Es impresionante, lo divertido. Uy, picado. Tiene una picadita ahí. Otro sargo, eh. Otro. Yo creo que es un sarguito, eh. Como tira o a lo mejor un pacote. O un pacote puede ser también, eh. No sé yo. Creo que es más bien sargo, pero no me está... Sí, sí, sí lo es. Sí lo es. Fijaros cómo tira. ¡Hostia, mira! ¡Ujurel! ¡Ujurel! ¡Ujurelillo! ¡Qué bien! Lo que yo quería sacar. Fijaos. Vámonos. ¡Qué bueno! A última hora ahí. ¡Wow! Son grandísimos, tío. Bueno, chicos, pues aquí lo tenéis. Un jurelillo. Tenía ganas de sacar estos peces. Y fijaros, tiene suerte desde pato. ¡Vámonos! ¡Qué chulo es! Con el vinilito verde, ¿eh? Les ha molado. Pues nada, vamos a seguir. ¡Joder! ¡Qué guay! Déjame soltarte, hombre. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Sigamos, pues. Lo primero es que esto es collera. Tiene una pinta aquí. Pameritos, oscorpas. Llevo... Creo que llevo otro. ¡Uf! Es un manquito. ¡Uf! ¡Qué divertido! Con este equipo. ¡Ja, ja, ja! Eh, a ver, ha valido la pena venir, ¿eh? ¡Uf! Ya ves. Se ha soltado. No pasa nada. Ya ves. ¡Qué guay! Es que la tarde tiene muy buena hora para ellos. Bueno, chicos, pues ya estoy aquí en la orilla. Acabo de dejar ya el pato, que está ahí. Y nada, la verdad que ha sido una jornada divertida. A pesar de que no he pescado mucho rato, he estado horita y media, más o menos. Así que, bueno, ha sido una jornada divertida. A pesar de que no hemos sacado muchos peces, pero bueno, al final con la paquita, los jureles, el sarguito. Ha estado divertido. Y algunas picadas más que hemos perdido. Pero bueno, a pesar del poco tiempo que hemos estado, hemos conseguido sacar algunos peces y divertirnos, que es lo más importante. Con este equipo hasta 5 gramos, la verdad que me lo paso genial. Y bueno, seguramente seguiré dándole caña desde pato a alguna que otra jornada, porque es muy divertido, como digo. Pues lo dicho, chicos, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra, chicos! ¡Hasta otra, chicos!